Hola aeróbicos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo una coreografía que se llama Volver a Empezar y en un próximo vídeo os la voy a enseñar paso a paso, es muy sencilla. Antes de hacerla solo decirte que si eres nuevo aquí puedes suscribirte, seguirme en mis redes sociales y así no te perderás ningún vídeo. Empezamos. Con el tiempo todo se olvida y tú eres pasado ya, eso le digo a mis amigas pero a quien quiera engañar. Yo también quise borrarte, pero me quema la verdad, es que el fuego de tus labios es tan difícil de olvidar. Voy a hacer caso a la razón, ya no sabemos que tú y yo, somos un solo corazón. Volver a Empezar, que nuestro amor sea como antes, quiero volver a enamorarte cada día un poquito más. Volver a Empezar, que nuestro amor sea como antes, quiero volver a enamorarte cada día un poquito más. Hola que tal, tú dime como estás, te echo de menos y tengo que confesar, que cuando te veo solo te quiero besar, lo que daría por una oportunidad. Si tú me dices ven por ti lo dejo todo, ya lo intenté pero sin ti me siento solo. Busca tus labios pero ninguno es igual, tú me haces falta como el aire respirar. Báilame así, tú cerquita de mí, que quiero revivir todo aquello momento. Quiero sentirlo con días en ti, ven acércate a mí, no perdamos el tiempo. Báilame así, tú cerquita de mí, que quiero revivir todo aquello momento. Quiero sentirlo con días en ti, ven acércate a mí, no perdamos el tiempo. Volver a Empezar, que nuestro amor sea como antes, quiero volver a enamorarte cada día un poquito más. Quiero volver a Empezar, que nuestro amor sea como antes, quiero volver a enamorarte cada día un poquito más. No quiero un final, nunca te vayas, nunca te alejes, toma mi mano y nunca me sueltes. Yo te prometo que esta vez, haremos que esto sea diferente, que nuestro amor sea para siempre. Y es que tú me vuelves loco, yo quiero volverte loca, déjame robarte un beso para perderme en tu boca. Volver a Empezar, que nuestro amor sea como antes, quiero volver a enamorarte cada día un poquito más. Volver a Empezar, que nuestro amor sea como antes, quiero volver a enamorarte cada día un poquito más. Díselo nena, Nevesita, Naimelita, Ay mi niño. Dímelo Nerso, con Scorpio, porque siempre se puede volver a empezar. Dímelo Nerso, con Scorpio, porque siempre se puede volver a empezar.